Presentar nuestros dolores, nuestros sufrimientos con amor al Señor, con esperanza. Y si no hay en nosotros enfermedades físicas, presentarle nuestro corazón y nuestro espíritu. Porque tal vez estamos enfermos del corazón y del espíritu, y es la enfermedad que vamos a tener que ocupar. Estar en paz con Dios, estar reconciliados con Él, preparados con Él, para que como nos lo dice en la palabra, cuando es el tiempo de la piel, cuando el lleno se encuentre en el alma, preparados. Así, encontrarremos la verdadera salud del espíritu, en la oración, en la escucha de su palabra, y de manera especial, haciendo siempre su santa voluntad. Míralos a nosotros, Señor, aquí postrados del ámbito de Dios, necesitados de la salud del cuerpo y del ámbito. Regalamos su bendición, en un momento de desangramento de emoción, la fuerza del Espíritu Santo. Regalamos su bendición, en un momento de desangramento de emoción, la fuerza del Espíritu Santo. Regalamos su bendición, en un momento de desangramento de emoción, la fuerza del Espíritu Santo. Regalamos su bendición, en un momento de desangramento de emoción, la fuerza del Espíritu Santo. Regalamos su bendición, en un momento de desangramento de emoción, la fuerza del Espíritu Santo. que podamos ofrecerle al Señor nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestras novencias, que podamos experimentar del Señor siempre su misericordia y su amor, que sepamos sufrir con paciencia los dolores y sufrimientos que nos ven. De manera especial, animar a nosotros la esperanza, la fe y la certeza de que el Señor siempre camina junto a nosotros. Vamos a orar en esta Eucaristía por el eterno descanso de Mauricio Valencia Paz en el primer día del cabecino, intención de la parroquia, por el Padre Juan Trevino, por María Alba Alvarado en el segundo año de fallecida intención de los nietos, por el Mirabán Tarragos en los veintidós meses de fallecida intención de su hijo, por Ignacio Montero, intención de la familia, por todas las ánimas del purgatorio, intención de una peregrés, al Señor de la misericordia, por el eterno descanso de Mauricio Valencia, intención del grupo de la misericordia, al sagrado corazón de Jesús, por el eterno descanso de Mauricio Valencia, intención de la profadía, por Omar Arras Amorano, intención de su hermano, por Gerardo López en el cuarto mes, intención de su esposa e hijos, a la Virgen del Cárdeno, por el eterno descanso de Mauricio Valencia, intención de sus hijos, nietas y hermanas, por Abelardo Regico Galear, por Rosa Toro, por Mauricio Valencia, y pidiendo fortaleza para su familia, intención del grupo Rosa Mística, por las benditas ánimas del purgatorio, por Antonio Villajarán, en el primer mes, intención de una peregrina, José del Señor, y descanse en paz, oramos pidiendo al Señor de la misericordia, el Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo, hemos tocado la flauta, y no han bailado, les hemos entonado lamentaciones, y no han llorado, porque vino Juan, que ni comía, ni bebía, y dice, tiene un demonio, vino el hijo del hombre, que come, y bebe, y dice, ahí tienen, a un comilón, y borracho, amigo de publicanos, y pecadores, pero la sabiduría, se ha acreditado, por sus obras, palabra, del Señor, el alpiento, siempre es un tiempo propicio, para que como, nos hace la invitación, el Señor, nos preparemos, para un día, encontrarnos con Él, cuando se dé, esa inminente, segunda venida de Cristo, sobre la tierra, cuando se dé, nuevamente, la manifestación gloriosa, de nuestro Salvador, y Mesías, el Señor Jesucristo, y este año, el tiempo del alpiento, nos ha hecho pasar, por situaciones, en las cuales, tenemos que tener, siempre claro, que nosotros, no sabemos, el día, ni largo, de que estamos, en este camino, a encontrarnos, con el Señor, pero que no sabemos, cuando se dará, en todos esos encuentros, por eso, el Señor, siempre nos hace, la advertencia, nunca, con deseos, de atemorizarnos, nunca, con el deseo, de colocar, en nuestro corazón, miedo, pero si, advertirnos, de que, en cierto momento, en cierto instante, de nuestra propia historia, vamos a estar, junto a Él, y que, a ese encuentro, no debemos ir, de cualquier manera, sino, que nos debemos, preparar, de que, esta instancia, en esta vida terrena, no es simplemente, para ocupar un espacio, sino, que verdaderamente, es la oportunidad, que nos regala el Señor, para prepararnos, para dicho encuentro, con Él, y en ese tiempo, de pandemia, situado también, en ese tiempo, del Adviento, como preparación, a la Navidad, a muchos, les ha tocado, ya encontrarse, con el Señor, y seguro, que muchos, con el deseo, de un día, encontrarse con Él, con la esperanza, de saber, de que no todo, acaba, en esta vida terrena, sino, que la muerte, es una ganancia, como nos lo dice Pablo, en una de sus cartas, y nosotros, que seguimos, todavía, en este caminar, tenemos, que también, también, en dicha certeza, de que, en cierto momento, nos vamos a encontrar, con el Señor, ¿cuándo será? Puede, que no sea, ahora, en este tiempo, de pandemia, pero, que bueno, que, cuando termine, esta pandemia, no se nos acabe, el temor, a saber, si nos estamos, preparando, para el Señor, y volver nuevamente, a la cotidianidad, de relajarnos, de creer, que bueno, la muerte, está lejana, de que la muerte, no es todavía, para mí, de que no estoy, joven, no estoy enfermo, no, a todos, nos invita, el Señor, continuamente, a prepararnos, por eso, Él nos lo dice, por ejemplos, tan claros, como, cuando llega, el ladrón, a medianoche, y el dueño, de casa, no sabe, en qué momento, va a llegar, igualmente, el Señor, nos dice, en cierto momento, volveré, ¿cuándo, y cómo? no lo sabemos, ninguno de nosotros, pero siempre, la certeza, de que un día, el Señor, volverá, en esta Navidad, lo contemplaremos, en la alegría, y el gozo espiritual, manifestado, en el presente, como nació, hace más de dos mil años, pero, en aquel día, como dice, uno de los trepacios, del ambiente, en aquel día, terrible, y glorioso, lo veremos, bajar, desde las nubes, en su misma condición, de Hijo de Dios, y que para ese momento, todos estemos preparados, de que no haya miedo, en nuestro corazón, sino que haya la alegría, de saber, que hemos caminado, por este mundo, por esta tierra, preparándonos siempre, para encontrarnos con Él, el gozo de saber, de que un día, estaremos en el festín, de la vida eterna, en este tiempo, ya, que hemos vivido, durante todo este año, hemos tenido que despedir, a muchos seres queridos, familiares, amigos, conocidos, y esas partidas, claro, que tienen que doler, claro, que en nosotros, queda el vacío, por esos seres, que se han, marchado, de este mundo, pero que ya, aún tenemos la certeza, de que gozan, de la vida, de Dios, de que han participado, ya, de la muerte, para resucitar, un día tan triste, pero lo más especial, es saber, preguntarnos, cada uno de nosotros, cómo nos estamos, preparando también, para este momento, no es que el Padre, sea traje, traje, no es que el Padre, me da mucho miedo, pero si todos, tenemos que estar preparados, todos los días, desde el marco, aquí puede que sea, el Padre, no sé, por aquí hay una niña, el apólico, pero todos, tenemos que estar preparados, y que nos preparemos, no desde ese miedo, porque llega la muerte, sino, desde la alegría, de saber, que el Señor, está esperándonos, el mismo noticio, les voy, les voy, a prepararles, de, un lugar, para que un día, también ustedes, estén junto a mí, porque yo quiero, que donde yo esté, estén también quienes, ustedes, vosotros, y el Señor, nos tiene junto a él, aunque muchas veces, nos acerremos, a este mundo, terreno, a esta vida, que es simplemente, de paz, que nosotros siempre, esté la esperanza, y eso es el tiempo, y el viento, esperanza, esperar, de que un día, vamos a estar, junto al Señor, de que no tengamos miedo, porque un día, vamos a tener, que dar ese paso, sino, por el contrario, la alegría, de saber, que un día, vamos a estar, junto al Señor, una ganancia, la muerte, porque ya, no vamos a estar, simplemente, en este mundo, de paso, sino, porque vamos a estar, cara a cara, con él, eternamente, y con la alegría, entonces, de habernos preparado, por eso, el Evangelio, de esta noche, también, nos dispone, de que no seamos, sordos, a las palabras, de Dios, no seamos, sordos, a la invitación, que el Señor, continuamente, nos hace, a convertir, nuestra vida, a cambiar, nuestra forma, de vivir, muchas veces, sin esperanza, creyéndonos, eternos, en este mundo, terreno, creyendo, que nada, ni nadie, nos puede tocar, que somos, invencibles, pues, cuidamos el Señor, la humildad, la sencillez, de saber, que somos, de paso, por este mundo, de que somos, simplemente, pasajeros, aquí, en esta vida, terreno, pero lo más especial, es saber, de que el Señor, nos espera, un día en el cielo, para poder gozar, del reino eterno, que nos ha preparado, para vivir, dame tu amor, sin ti, no puedo ser feliz, sálame, sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón, para alcanzar la santidad, sálame Señor, para alcanzar la santidad, sálame Señor, sálame Señor, dame tu amor, sin ti, no puedo ser feliz, sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón, para alcanzar la santidad, también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza, de la resurrección, de manera especial, orando, en esta Sagrada Eucaristía, por el eterno descanso, de Mauricio Valencia Paz, el Padre Juan Tribillo, Ignacio Montero, María Alba Alvarado, y Diamanta Ramos, Omar Parra Zamoranda, Abelardo Rejipo Baleano, Rosa Toro, para que cuando Él nos llame a su encuentro, vayamos gozosos, y con la esperanza de saber, que con la muerte no termina todo, sino que es el paso, a poder gozar eternamente, de la presencia del Dios, donde todos sus días esperamos estar. Dios. Amén. 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 con la alegría de saber que un día nos encontraremos con Jesús, podemos ir en paz.